Hablábamos de aires renovadores, de cierta esperanza, de movimientos políticos que plantean discusiones en profundidad, sobre todo en este marco de un panorama de profunda desigualdad como es América Latina y el Caribe. Ustedes saben que el pasado 28 de noviembre Honduras eligió presidenta y eligió a Xiomara Castro, delibre el partido Libertad y Refundación, poniendo fin a 12 años de gobierno conservador, quien en dos mandatos instaló algo así como una autocracia y se va con acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos. En el caso de Xiomara Castro, recordemos, pareja de Manuel Zelaya, depuesto por el golpe de Estado allá en 2009, que vivimos con una profunda tristeza y con enorme preocupación, se convierte así en la primera mujer que gobernará Honduras cuando asuma el próximo 27 de enero. Después de la victoria dijo, vamos a formar un gobierno de reconciliación, de paz y de justicia, vamos a iniciar un proceso para garantizar una democracia participativa, una democracia directa. Eso decía Xiomara Castro y tenemos el placer de recibir a Leticia Salomón, socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras, centro miembro de CLACSO, que se centra en temas de gobernabilidad, defensa y seguridad. Leticia, un gran placer tenerte aquí en el Info CLACSO. ¿Cómo estás tú? Bienvenida. Hola, qué gusto, Gustavo, estar con ustedes, acompañándolos en estos procesos de reflexión y de cierta esperanza que se abre en nuestro continente. Muy contenta de estar aquí. La verdad, tenemos que decir, Leticia, que son procesos que son muy renovadores, porque hemos visto en los últimos años un proceso de retracción de los progresismos en la región, con triunfos como el de Bolsonaro, las lógicas de Loafer, el golpe de Estado en Bolivia, pero en el último tiempo hemos visto un avance de los progresismos, un cambio en las lógicas. También, cómo estos procesos neoliberales llevaron a aumentos en los niveles de pobreza, aumentos en los niveles de desigualdad, restricciones en las lógicas de nuevos derechos muy fundamentales, por ejemplo, para los feminismos. Pero, Leticia, me interesaría saber cómo se vive el triunfo de Xiomara Castro. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Honduras y cuál es la importancia de este triunfo? Bueno, la verdad que esto ha sido un motivo de muchísima satisfacción en nuestro país, en particular, como tú lo has mencionado, 12 años de gobierno de un partido esencialmente conservador de derecha y 8 años continuos del actual mandatario del país, que es el que ha llevado a un caos extremo y a una confluencia de crisis múltiples en el país, que no solamente se derivan de la pandemia, sino de la fragilidad del Estado de Derecho, crisis económica, una crisis social de grandes dimensiones, incremento acelerado de la pobreza, falta de oportunidades que expulsan a la gente, un panorama sumamente complejo que llevaba al mismo tiempo a que las personas se sintieran un tanto decepcionadas porque esperaban una reacción más violenta de la sociedad hondureña y siempre estaban demandando y exigiendo que la gente saliera a las calles y que por cualquier vía sacaran a este señor de la presidencia. Esa continua presión daba la impresión de que la sociedad hondureña era sumamente pasiva y que no iba a poder liberarse de un personaje que tiene un control casi total sobre la institucionalidad del Estado y del sistema de partidos políticos. Sin embargo, el 28 de noviembre, la sociedad hondureña optó por el voto para sacar a este señor y para sacar al Partido Nacional del Gobierno, que es un partido que ha hecho retroceder mínimo 50 años el país en lo poco que se había avanzado desde la transición a la democracia. Esta situación entonces plantea un panorama diferente porque se abrieron posibilidades con el triunfo rotundo a nivel de la presidencia de la República del Partido Libre, que es el brazo político de la resistencia nacional al golpe de Estado. O sea que desde el 2009, casi 11 años, el país se fue complicando y presentando niveles de conflictividad en distintos aspectos que llegó o desembocó hasta este momento que se produce como un cambio, un parón muy fuerte para tratar de darle paso a un partido que por primera vez llega a la presidencia de la República y dentro de ello a una mujer también que por primera vez llega a la presidencia de la República en el país. Se abren nuevos aires de esperanza en el país y muy en particular esa sacudida que se le ha dado al sistema político hondureño a nivel presidencial. Insisto en ello porque en Honduras el bipartidismo es el que ha controlado la vida política del país. Hay dos partidos, liberal y nacional, que terminaron siendo cómplices y aliados en aras de un pacto de gobernabilidad, hundieron al país de forma increíble, inclusive el Partido Liberal, que fue el que propició el golpe de Estado contra Zelaya en el 2009, no ha podido renovarse y cada vez va con menos aceptación popular, lo cual se refleja en los datos y en los resultados electorales. Pero esta situación que nosotros estamos viendo a nivel del país nos lleva también a considerar qué fue lo que pasó en el Congreso Nacional o en el Poder Legislativo. Libre sigue siendo la fuerza mayoritaria dentro del Congreso Nacional, pero no tiene todavía la mayoría simple de votos y mucho menos la mayoría calificada para revertir este proceso de deformación del Estado y de la jurisprudencia nacional que significó este gobierno. Por ello es que a última hora decidieron aliarse con otro partido y con otros grupos, un partido nuevo que es más bien de centro tirando a derecha, y muchos sectores del Partido Liberal que desconocieron al candidato de su partido y que decidieron sumarse a Xiomara. En este sentido, si se mantiene la unión de Libre con este partido de Salvador Narrala, con este grupo de liberales y con los demás, pueden llegar a tener la mayoría simple que se necesita para impulsar muchísimos cambios en el país. Después se va a ver qué va a pasar de cara a la mayoría calificada que se requiere. Leticia, en este panorama que tú nos cuentas, que evidentemente es de complejidad, que lo vemos en muchos lugares, ¿no? La complejidad está dada por congresos en donde por ahí no hay mayoría. Primero, la pregunta sería, ¿cuál es el planteo de medidas políticas que plantea Xiomara Castro? ¿Por dónde iría? Porque entiendo que hay tanto para reconstruir en un país que sufrió ese golpe de Estado tan brutal, despojando de un montón de cosas a hondureños y a hondureñas. Pero, por otro lado, ¿hay posibilidad de llevar adelante ese planteo, ese plan de medidas políticas, teniendo en cuenta estas lógicas, a veces inclusive de contradicción frente o en cuanto a los aliados que puede tener Xiomara Castro? Bueno, la verdad es que el hecho de que haya sido una mayoría tan rotunda la que le dio el triunfo a ella establece como un mandato claro de qué es lo que quiere la sociedad. Resulta interesante que el mandato fue muy fuerte a nivel de la presidencia, pero a nivel del Congreso Nacional como diluyeron los votos y empezaron a votar en plancha por sus propios partidos. Pero al margen de eso, podemos ver que con este señor que está en la presidencia se produjo una deformación total de muchas cosas que le permitieron a él tener un control represivo de militares y policías, que prácticamente los militares se convirtieron en el brazo armado del proyecto político conservador del actual mandatario, un control jurídico, controlando totalmente la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, inclusive poniendo a magistrados de la corte que obedecieron siempre a sus dictados, y un control ideológico a través de medios de comunicación y de las iglesias, en particular de las iglesias evangélicas. Una trama bastante compleja que provocó una sensación de indefensión en la sociedad a nivel jurídico, a nivel social, y que en un determinado momento se produjo en un contexto sesgado por la corrupción, por el narcotráfico y por la criminalización de la protesta. Este es un tema muy importantísimo porque llegó a aprobarse una ley antiterrorista y llegó a establecerse en el Congreso Nacional que inclusive grupos de cinco personas que salieran a las calles iban a ser objeto de penas grandísimas que podían ascender hasta siete años de cárcel, sobre todo previendo que pudieran salir a protestar contra los resultados electorales si les fueran adversos, y a protestar sobre una deformación más grave todavía que es la instalación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, SEDE, que este gobierno se dedicó a vender el territorio en pedazos a unos y a otros, a tal grado que se están instalando simultáneamente en diversas partes del país, que van a funcionar como enclave con sus propias leyes, sus propias cortes, sus propias universidades. En este sentido, el gran desafío que tiene este gobierno es el desmontaje de toda esa estructura autoritaria de deformación y pudiera decir que es el principal mandato que se le ha planteado a la presidenta electa. Es decir, cómo desarmar todo este conjunto de leyes que tienen atrapadas a la población, todo este conjunto de fenómenos que hacen entonces que las personas se sientan desesperadas, angustiadas, indefensas de continuar viviendo en el país. Entonces, en este sentido, por supuesto que lo hacen o deben hacerlo todo, pero en este caso a ella le toca empezar por medidas urgentes que tienen que ver con el plazo inmediato, medidas de corto plazo y de mediano plazo. Ya ni siquiera podemos pensar en medidas de largo plazo porque hay para rato estar concentrado en todo este desmontaje. Y en este sentido, los avances que se puedan lograr en este momento van a tener un respaldo mayoritario de la sociedad que en un determinado momento se fastidió, se asistió de un gobierno que cerraba todos los espacios donde pudieran participar. Yo creo que se abre un espacio muy grande para impulsar los cambios inmediatos, para ir tejiendo otro tipo de cambio que significa o que ataca directamente a la calamitosa situación en que se encuentra el país y muy en particular para cerrar al país como factor de expulsión de grandes cantidades de hondureños que en medio de la pandemia empezaron a migrar con mucha fuerza hacia los Estados Unidos. Este es otro problema sensible para el país porque se está yendo la mano de obra calificada que nosotros tenemos y es un tema sensible en las relaciones con Estados Unidos que están considerando el problema de migración, al igual que el narcotráfico, como un tema muy sensible en temas de seguridad nacional. Leticia, tú recién lo comentabas, el proceso migrante es uno de los grandes temas en la región y particularmente en Honduras. ¿Qué es lo que sucedió en este tiempo, en tiempo de pandemia? ¿Qué pasó con esa cantidad de migrantes? ¿Se mantuvo la cantidad de gente que se va de Honduras en la búsqueda de poder llegar hacia los Estados Unidos? ¿Hubo una disminución de la cantidad de migrantes? ¿Cuál fue el fenómeno? Bueno, en los últimos ocho años, que es cuando más se ha intensificado la crisis económico-social en el país, la cantidad de personas que migraban a los Estados Unidos era exagerada. Pero esa migración tenía una característica, que era una migración casi clandestina a nivel individual. Personas que pagaban a los coyotes o las personas que las trasladaban por todo el camino o la ruta hacia los Estados Unidos y digamos que no se sentía el peso del problema de la migración tan visible como se empezó a ver posteriormente. ¿Qué significaba? Que en medio de toda la crisis comenzó la gente a salir ya en caravana. O sea, organizado de una manera diferente a como ocurría antes. Iniciaban las caravanas, pasaban por Guatemala, por México y llegaban hasta la propia frontera de los Estados Unidos con una dimensión visible demasiado fuerte que llegó a preocupar no solo a los Estados Unidos, sino también a Guatemala y México por cuyo territorio transcurría. Y eso significa entonces que con el anterior presidente de los Estados Unidos, que el actual tenía una grandísima relación porque coincidían no solo en su visión conservadora, sino en su visión sobre cómo manejar el tema de la migración, terminaron colocando el tema en la agenda de seguridad y lo sacaron de la agenda del desarrollo. ¿Eso qué significó? Que mandaban a militares y policías a la frontera para que impidieran que los hondureños migrantes salieran del país y se ponían de acuerdo con Guatemala y México para que los detuvieran y poder regresarlos al país y de esa manera quedar bien con los Estados Unidos en una política de represión y contención de la migración de hondureños que adquirió niveles nunca antes vistos en la historia del país. Leticia, en este camino, agradeciéndote enormemente por este encuentro que nos permite profundizar en lo que sucede ahí. Digo, ¿cuál es la situación concreta al día de hoy con respecto a la pandemia? Digo, vimos situaciones muy complejas en Latinoamérica y el Caribe, también con dificultad de acceso a las vacunas, con algunos gobiernos que aprovecharon las restricciones necesarias, pero las aprovecharon con la lógica de generar otro tipo de restricciones para las poblaciones. ¿Cuál fue específicamente la situación en Honduras y qué es lo que se vive hoy a final de este 2021 económico en el medio y con algunos números que empiezan a aumentar en algunas partes del mundo? Bueno, fíjate que en Honduras pasa muchísimo de lo que aconteció en otros países de América Latina, pero la situación se vio agravada por el contexto que pinté al inicio de esta conversación, en la cual estaba al frente un gobierno sesgado por el tema de corrupción a niveles increíbles en el país, por el tema de narcotráfico que inclusive el propio presidente ha sido mencionado en las cortes de Nueva York como una persona directamente vinculada a actividades de narcotráfico, que inclusive se espera que una vez que salga de la presidencia de la república pueda ser solicitado en extradición o invitado a que vaya a declarar a los Estados Unidos sobre el tema y el contexto de criminalización de la protesta social. En este contexto se produce la pandemia. ¿Y qué es lo que ocurre? La pandemia le permitió a este gobierno elevar al máximo los niveles de corrupción. No solo se puso en evidencia la inversión de prioridades del gobierno aumentando el presupuesto en gastos de defensa y seguridad y disminuyendo los gastos o la inversión en materia de salud y educación, que eso pasó en varios países. Pero en el caso nuestro, el tema de la corrupción se convirtió en un motor que estuvo por detrás de toda la búsqueda, no solamente de hospitales, de medicinas, de vacunas, de más en lo que la corrupción llegó a extremos tan increíbles que llegaron a comprar hospitales por cantidades millonarias en dólares, hospitales que nunca llegaron al país y que cuando llegaron eran una especie de desechos como de carpas y no precisamente los hospitales por los cuales se había pagado. Y en estas circunstancias entonces se vienen las elecciones y el gobierno utilizó el tema de los procesos electorales para politizar también la puesta de la vacuna. Y se podían observar cómo en las distintas filas que hacía la gente para que los vacunaran había una fila especial de los seguidores del partido de gobierno, los cuales los activistas lo llevaban para que vieran que era el partido de gobierno que le estaba dando privilegios para vacunarlo. En este sentido hubo un tiempo realmente muy complicado porque no solamente no había la suficiente vacuna, sino porque la gente se comenzaba a desesperar, en particular cuando miraban elevarse los índices de contagio y de muerte y el ingreso a hospitales que no tenían la capacidad para prepararlo. Entonces, todo este proceso condujo a la búsqueda de donaciones. Se donaron muchísimas vacunas para el país. Hay otro poquito que compraron y de esa manera han ido vacunando a una cantidad cada vez más creciente de personas que permitió entonces que se viera cierto, con cierto optimismo el país, en particular con todo este aumento de contagios que ha habido en los últimos tiempos. Pero esto significa que también pasa al gobierno que va a iniciar el próximo 28 de enero, pasa la responsabilidad de aumentar el porcentaje de vacunados y al mismo tiempo fortalecer la estructura de salud para poder dar atención a todas las personas que resulten contagiadas del virus y que continúen con las otras enfermedades que han sido totalmente descuidadas porque no ha habido suficiente atención de parte del Estado. Entonces la corrupción se lució ahí y de esa manera se lograron enriquecer no solo todas las figuras vinculadas al Poder Ejecutivo, sino también muchos diputados del partido de gobierno que hicieron grandes negocios alrededor de la pandemia. Leticia, agradecerte enormemente por este panorama tan clarificador de lo que está sucediendo en Honduras y también reactivando la esperanza en relación a este triunfo que permite plantear otras temáticas, poner en juego otras discusiones. Y para despedirte, solamente dos mensajitos de la gente. Ahí Dora, su yapa Díaz Quintero, excelente análisis, doctora Leticia. Saludos, Dora Díaz Quintero. Y también Manuel Flores, excelente análisis de la doctora Leticia Salomón. Bueno, gracias a los que están del otro lado y son solo dos de los muchos mensajes, Leticia, que están circulando después de este análisis realmente con muchísima profundidad y que nos ayuda a entender en qué situación se encuentra Honduras, pero en el contexto regional. Así que, Leticia, te volveremos a convocar seguramente pronto el año que viene para poder hablar y seguramente nos vamos a encontrar en la conferencia, la nueva conferencia en México, ¿no? Seguramente. Claro que sí. Con mucho gusto, Gustavo.